bueno no hay casualidades sino causalidades una causa tiene un efecto y eso es lo que está ocurriendo aquí si nos fijamos aquí está mirar el barquito manteniendo este huecazo por aquí o sea una redirección por ahí de esta energía luego aquí están haciendo su curro veis veis la forma esta y luego cómo se alarga por aquí o sea y ahí empezarían a empujar para allá para ya veis una forma de flecha más o menos podríamos decir pero esto se convertiría en un borde y luego este en el centro de esto y el otro borde pues la escalaría más esto de aquí más esta parte de aquí entonces aquí ahora fue cuando puse yo el 20 y cada dos a las cinco y cuarto cinco y poco no y a ver sería más o menos por aquí por aquí más o menos no cuando lo puse o sea por aquí en la marca esta de aquí de la línea está le voy a dar play luego hacen así empujan súper fuerte desde aquí para acá es una velocidad impresionante la que llevan de las nubes empujando porque porque aquí estoy yo aquí estoy yo no veis lo que ha hecho esto aquí no esto empezó a crearse aquí pero como están empujando fuerte entre este y este para allá pues todo esto lo van a mantener sin energía muerto energéticamente no y esto pues lo van a desviar lo van a desviar y luego va a salir todo por aquí rápido por aquí arriba le doy al play mira mira aquí hacen así y veis errada este la mierda de talleta veis hueco y hueco aquí están la los ventiscadores eso los eólicos aquí más eólicos creo recordar bueno yo digo los eólicos que veo que quedan fuerte no luego este punto este punto que son los potentes este porque lo han quitado aquí había uno aquí recordáis aquí había un punto y están marcados pero lo han quitado porque es que está más cerca de mí no son casualidades son causalidades recordemos entonces aquí es donde están dando súper súper fuerte también que es donde como que lo atrae la energía para acá no le doy al play aquí se ve la línea de tira empujando para allá da como una especie de curva desde aquí va para arriba y luego para acá cuando soca con la energía de todos va para acá al pp si mamá me equivoca cinco y pico mira empezó antes empezó antes empezó a las dos a las tres más o menos empezó eso dos y pico p 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 y ahora fíjarlos cuando llega a mi parte es como que con una velocidad a lobechia mira y desaparece y desaparece y desaparece y desaparece y desaparece y desaparece y después y desaparece y desaparece y voy a hacer bueno menos menos voy a poder reparar el cielo no sé si me habré explicado medio bien a ver anoche había un barco aquí este estaba aquí estaba aquí ahora hoy está aquí a ver algo más que quiera enseñar desde aquí yo creo que ya está es eso veis veis cómo van a los bestias no es que me quitan toda la energía de aquí claro es como como lo explicaría yo que se entienda mejor la sensación que te da viendo que le están metiendo caña y te lo están quitando es que no sé cómo explicarlo una putada una putada la mejor mejor resumido no puede ser así una gran putada vamos a ver ahora los barquitos esto que es lo que han hecho porque allí hicieron una cosa ahí a ver le voy a dar un poquito para afuera hay vidas que virguería colega mirar aquí línea recta quien re esto veis esto y luego aquí va hacia atrás y aquí hace así iba hacia atrás otra vez a claro hay un barquito aquí otro barquito otro barquito otro bar bueno este el barquito de antes si el barquito de antes este veis en medio de este huecazo veis lo que desvía y aquí hace como una especie de barrera este de aquí veis como de a partir del barquito empieza como a irse para abajo y empieza a desaparecer he visto otro por aquí o lo he soñado este se quita vale aquí aquí fijaros lo que hacen las nuevas al llegar se destrozan se descuartiza desaparece se convierten en interferometrías ahí luego otro barquito como empuja otros dos barquitos mira fijaros como viene más energía y va desapareciendo viene más energía va desapareciendo y aquí no hay vida pela creo yo porque aquí se ve que hay mucha mucha nube dentro de la tierra es y cuando dejan nube dentro de la tierra porque no vive mucha gente por ahí porque cuando vive más gente lo sé lo dejan seco si pueden lo dejan energéticamente sin energía o bueno seco seco energéticamente mirar los rayos la cantidad de rayos por las tecnologías escalares y la cantidad de rayos por las tecnologías escalares fijaos qué virguería qué virguería que habilidad tienen los malditos psicópatas estudios que feo que feo los cielos qué feo y qué fea de cielos colegas venga si lo voy a dejar que ya está